¡Ey, maestro! Lo que le dije, venga al charro mexicano. A ver si como roncas duermes. Epa, cuidado que hay está tu público. Con mi sombrero bordado y mi traje alamarado, mi botonadura de oro, mis espuelas de amoso. Mi carrillera plateada, mi pistola aniquelada, y sin reproche o desdoro, soy la noble tradición. Soy el charro mexicano, noble, valiente y leal, de su pueblo siempre hermano. Soy el charro que se llena todo el alma con amor, el de la virgen morena de su patria. Y de su dios. Después de todo, qué bueno que no le tumbé los dos dientes, ¿verdad, primita? Cualquier día, día angosta. Traigo corbata de seda, que en el cuello se me enreda, con los colores sagrados, de mi enseña tricolor. Y una guitarra cantora, pa' cantarle a la que adora, este charro enamorado, mexicano de nación. Soy el charro mexicano, noble, valiente y leal, de su pueblo siempre hermano. Soy el charro que se llena todo el alma con amor, el de la virgen morena, de su patria y de su dios. Bebo tequila en mi jarro, para que me sepa barro, y al calor de mi sarape, yo cobijo mi ilusión. Es mi palabra, escritura, y es mi lema, labra, bura. Soy de mi tierra el que guarda, la tradición y el honor. Soy el charro mexicano, noble, valiente y leal, de su pueblo siempre hermano. Soy el charro que se llena todo el alma con amor, el de la virgen morena, de su patria y de su dios.